La Federación de Comerciantes Minoristas de la SUAI este 29 de septiembre firmaron un acuerdo con la Municipalidad de Cuenca para obtener espacios de venta que fueron solicitados. Sin embargo, el documento no tendría validez según la representante del gremio. Que ahora mismo en la Feria Libre nos dicen que esto no sirve para nada y nosotros no estamos de acuerdo porque si nosotros esto firmamos con las autoridades y le agradecemos al señor director de mercados Cristian Patiño que nos ha dado la oportunidad del diálogo con nosotros, con la Federación de Comerciantes Fedacomi, le agradecemos a él. Pero también pedimos que este documento, este acuerdo sea también respetado. Este sería un compromiso que garantiza la legalidad de sus puestos de venta evitando el desalojo de la Guardia Ciudadana. Compañeros, no se está respetando la Guardia Ciudadana, no se está respetando. En la Feria Libre están decomisando nuevamente. No les dejan trabajar a nuestros compañeros que trabajan en el Amazonas, no les dejan trabajar. Son madres de familia, como siempre he dicho, son padres de familia que salen a luchar para llevar su sustento a sus hogares y no lo pueden hacer ahora. Tenemos que estar andando escondidos como delincuentes porque no respetan el acuerdo que quedamos. El proyecto es fácil y quiero que sepa el señor alcalde que la Asociación 9 de Enero y los comerciantes los que queremos tener los lugares que realmente están votados. Como decirle, el callejón hermano Miguel, yo como Cuencano, ese callejón ya en más de 30 años que no se ha hecho absolutamente nada. Y ahí queremos los comerciantes hacer una gran bahía. También queremos el colegio Febre Escoznero, que lamentablemente hay que decir, siempre las autoridades han dicho que es para los astesanos. Siempre piensan en los astesanos. ¿Y por qué no piensan en la gente que vivimos del día a día? Explicaron que el pedido de espacios de venta no solo refiere a la zona céntrica de la ciudad. Proponen la construcción de casetas en los parques o en la ruta tranviaria.